El Gobierno de México instrumenta a diario una estrategia de seguridad completa y eficiente que está rindiendo frutos paulatinamente. Pero los niveles de violencia que conocemos en nuestro país no tienen su origen exclusivamente en las deficiencias de los aparatos y las políticas de seguridad. Expresan en realidad la suma de todas las fallas estructurales de nuestro modelo político, económico y social. Hay que aceptar sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal. Pero también cabe aclarar que en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. Un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad. Esta soberanía es que invariablemente responderemos con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y nuestro compromiso indeclinable. Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen e iremos por ellos a no dudarlo para que paguen por sus fechorías, pero la vida de la gente es insustituible. Para nuestro gobierno la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Desde nuestra perspectiva.